hola muchachos cómo están venidos a un vídeo más de monkey garage les voy a enseñar a cómo cambiar los bombillos de este stop del mazda 2 este es el sky active y es muy sencillo solo tenemos que sacar estos dos tornillos primero los voy a sacar y les muestro cómo sacamos el stop listo ya les muestro bueno muchachos luego de que quitemos los dos tornillos lo que tenemos que hacer es coger con las dos manos de acá y de acá y jalarlo hacia acá hacia nosotros listo me queda un poco complicado mostrarles pero es sencillo lo jalamos hacia nosotros entonces ya les muestro bueno muchachos para cambiar este bombillo es muy fácil este es el de freno y este es el de la direccional yo necesito cambiar el de freno que está quemado lo giro hacia la izquierda y aquí está el bombillo pues donde se ubica el bombillo aquí ya tengo el bombillo nuevo este es el viejo como ven está negro porque se quemó un filamento y vamos a instalar el nuevo es solo meterlo acá presión él entra a presión ya les muestro con la mano me queda un poco complicado listo solo entra presión acá en el socket entonces listo aquí entramos a presión el bombillo en el socket y ya solo es ingresarlo pues en su espacio original donde va el bombillo encontramos su forma y giramos hacia la derecha porque asegure ya quedó listo ya para instalarlo encontramos pues su posición acá tiene que entrar en este pin no sé si alcanzamos a ver el de entrar ahí y solo lo debemos empujar hacia allá listo listo muchachos y poner los dos bombillos los dos tornillos perdón y terminamos el trabajo pues de los bombillos listo voy a terminar de apretar y les muestro cómo queda bueno muchachos aquí podemos ver que ya quedó el bombillo funcionando acá están las bajitas entonces vamos a pisar el freno pisen el freno porfa ya quedó funcionando perfectamente listo entonces nada muchachos espero que les haya gustado el vídeo miren que cambiar el bombillo es muy fácil recuerden apoyarme con sus likes y también suscribiéndose al canal nos vemos